El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, fue electo comisario de la nueva directiva que presidirá el Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex por el periodo 2018-2020. Lo anterior se llevó a cabo en el marco de la segunda sesión ordinaria 2018 del Consejo de Rectores Cumex, celebrada en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes en la capital del país. Ante el Consejo de Rectores del Cumex, cuyo organismo es integrado por 31 universidades de los diferentes estados de la República Mexicana, se desarrolló la elección y toma de protesta de la directiva que fungirá para este nuevo periodo. El rector Suárez Fernández asume el cargo de comisario en el organismo nacional, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, como presidente, y el rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Ezequiel Rivero Palomo, en la vicepresidencia. La ceremonia estuvo a cargo del presidente del Cumex, Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad de Guerrero, quien presentó su último informe para concluir el periodo 2016-2018 ante la presencia de Roberto Villersa Ispuro, representante de Jaime Valls Esponda, secretario general de Lanúyes.